Música Mirándote a los ojos Puedo confirmar Puedo confirmar Que no lo puedes evitar Sé que no dejas de pensar En mí Y en lo que pasó La manera en que lo hicimos Cuando la noche despedimos Por eso tengo que callar Y no puedo decir lo que tengo que decir No me dejas tución y yo me fui por ahí Dime si tú pensaste que me quedaría así Y te haces tanto derogar Justo cuando me motivo echas todo a perder Dime por qué tú haces mi tiempo malgastar Yo no sé si tú sabías que esto iba a pasar Por eso tengo que callar Y no puedo decir lo que tengo que decir No me dejas tución y yo me fui por ahí Dime si tú pensaste que me quedaría así Así que no te hagas de rogar No quiero que eches todo a perder Cuando estamos en la intimidad El tiempo lo quisiera convelar Así que no te hagas de rogar Quiero que eches todo a perder Cuando estamos en la intimidad Te juro que quisiera detener Por eso tengo que callar Y no puedo decir lo que tengo que decir No me dejas tución y yo me fui por ahí Dime si tú pensaste que me quedaría así Y te haces tanto derogar Justo cuando me motivo echas todo a perder Dime por qué tú haces mi tiempo malgastar Yo no sé si tú sabías que esto iba a pasar Y quédate conmigo Tan solo una noche No hace falta tu cuerpo No hace falta el calor de tus besos Y quédate conmigo Tan solo una noche No hace falta tu cuerpo No hace falta el calor de tus besos Has llegado tan lejos No permita que algo lindo venga alguien a querer dañar Por lo que tanto tuvimos que luchar Quisiera tener el tiempo necesario Para darte el amor que tanto mereces Disculpa si me pongo terco algunas veces Por eso tengo que callar Y no puedo decir lo que tengo que decir No me dejas tución y yo me fui por ahí Dime si tú pensaste que me quedaría así Y te haces tanto derogar Justo cuando me motivo echas todo a perder Dime por qué tú haces mi tiempo malgastar Yo no sé si tú sabías que esto iba a pasar Así que no te hagas derogar No quiero que eches todo a perder Cuando estamos en la intimidad El tiempo lo quisiera congelar Así que no te hagas derogar Quiero que eches todo a perder Cuando estamos en la intimidad Te juro que quisiera detener Tengo a ti Ganante El emperador Ganante Juno La corporación ALX Ramon Days Music El mejor con los mejores Denite El equipo ganador Quien como yo Así que no te hagas derogar Gracias por ver el video.